En medio de los combates en la capital y con la conexión a internet al borde del colapso, varios países tratan de evacuar a sus nacionales de Sudán. Algunos lo han conseguido en las últimas horas. Es el caso de estos ciudadanos saudíes llegando ya a casa o del personal y familiares de la Embajada de Estados Unidos en Khartoum, cerrada ya temporalmente. En cambio, los aviones enviados por el Ministerio de Defensa Español aguardan en la vecina Djibouti a que se den las condiciones de seguridad para evacuar a un grupo de 80 ciudadanos. Son en su mayoría españoles, aunque hay también europeos y latinoamericanos. Además, no todos están agrupados en la Embajada Española. El pulso por el poder entre el ejército sudanés y un grupo paramilitar ha dejado en esta semana de violencia unos 400 muertos, más de la mitad de ellos civiles.